¡Muy buenas, gentitas precisas de YouTube! Yo soy Mario Stroyer y sean bienvenidos a un videíto de Shogun Raiden. Voy a hacer equipo de Shogun Raiden en este vídeo, mostrándoles el potencial desde C-0 hasta una Shogun Raiden con Constelación 3. Y les voy a decir qué builds tiene cada una de ellas, ¿ok? Así que empecemos por lo más básico. O sea, lo más básico, por ejemplo, sería un equipo de Hyperloom. En este equipo vamos a ir con Nahida primero, por aquí. Antes de comenzar quería hacer una pequeña introducción al Hyperloom. Básicamente es lo siguiente. Aplicar el elemento Dendro, que eso se colocará encima del enemigo. Eso lo puedes aplicar también continuamente con la ulti del viajero Dendro, por ejemplo. Y luego aplicar Hydro. La aplicación de Hydro va a hacer que se formen esas semillas que están en la parte de abajo. Que se demoran 6 segundos y explotan. Pero la idea es explotarlas con el elemento Electro. O sea, que cuando golpee Shogun Raiden, golpee 32.000 y 32.000 como acaban de ver. Puede pegar un poco más, puede pegar un poco menos. Pero esa sería la idea. Nahida, su recuerdito del bosque, ya está. Vamos a ponerle Favonius. En el caso de Yelan. Yelan, Favonius. Ok, eso es lo más básico. Lo más básico. Y la Shogun Raiden. En este caso le vamos a colocar Maestría Elemental a full. En este tipo de equipos, Shogun Raiden tiene que ir con full Maestría Elemental. O sea, desde Perdición del Dragón hasta Artefactos de Maestría Elemental. Si tú de repente estás comenzando a jugar, pues le pones cualquier cosa. Pero cuando tú ya tienes cierto nivel, o sea, llegas a nivel 45. Este sería el mejor set para colocarle. Pero ese set se puede sacar en Relicario. Actualmente ya se puede sacar el mejor set de Maestría Elemental en Relicario. Y recomendaría que lo saquen por ahí para que no gasten tanto. Esa sería la idea. Igual puedes tener una pieza Offset. Y luego pues su reloj de Maestría Elemental. Su pieza por aquí de Maestría Elemental de Floral de Alparaíso. Y ya el set completo, porque el set completo aumenta más el daño a la reacción. Yo ahorita tengo 970 de Maestría Elemental con esta Shogun Raiden. Y en el equipo tiene que haber sí o sí un personaje con Recuerdos del Bosque. Yo estoy colocando aquí a mi Nagida en super baja inversión. O sea, con un arma a nivel 1 y con Artefactos de Recuerdos del Bosque al 0. O sea, porque mucha gente me dice... ¡Mario! ¡La Nagida tiene que ir con los mejores Artefactos! No tú tranqui, que tenga Artefactos decentes. Que esté igual su vida. No tiene Constelaciones, así que está bien. Mi Shogun Raiden tiene Constelación 1, pero no importa. No la voy a activar nunca. Si ustedes quieren ver mi Shogun Raiden con Constelaciones, lo van a ver más adelante todavía. Vamos con este primer equipo. En este equipo lo que importa más es la Maestría Elemental que tiene Shogun Raiden. Y también tienen que tener en cuenta que tiene que haber aplicación de Hydro. Puede ser Sinkyu, puede ser Yelan, puede ser Furina, puede ser Kokomi. En este equipo lo que tienes que hacer es primero aplicar el Dendro, aplicar el Hydro. Y luego la Shogun Raiden va a hacer el trabajo con su habilidad elemental. Podríamos también tirar la Elemental de Shogun Raiden antes. Para que pues vayas haciendo los daños. Y fíjate aquí todos los daños que salen altos aquí de 30k, 35k. Esos daños que están saliendo 33k seguido. Todo eso es de Shogun Raiden. Todos esos daños son de Shogun Raiden que ya está activando los Blooms que están aquí. Esos son los Blooms. Los activa con Electro. Y le caen al enemigo pegándole ese daño de 33k. O sea, solamente le puedes pegar con dos Blooms. Y esto es lo más recomendable cuando tú estás empezando a jugar y no tienes absolutamente nada. Porque tú has visto que solamente le colocas maestría elemental y nada más. Te olvidas de todo lo demás. O sea, no le tienes que colocar, por ejemplo, probabilidad crítica, daño crítico. No te complicas la vida, ¿no? Y así, mira, con este equipo, con baja inversión, como puedes estar viendo. Este tipo de monstruo que es nivel 95 del abismo 12. Se hace full estrellas. Fácil. Otro equipo que tienes con el Hyperloop. Sería ya un equipo con Alhacen, por ejemplo. Pero en este caso, al no tener un healer, puedes utilizar a Yao Yao. De hecho, en el equipo anterior, se puede pasar el abismo sin healer. Pero ya es un poco más complicado de llevar. Igual, llevar un healer como Kokomi, como Yao Yao. Hacen que sea un poquito más fácil el tema de cómo llevar. Eso sí, recuerden que el Dendro tiene que estar priorizando sus ataques. O sea, Alhacen, Najida, Baisu también puede hacer. Ahorita vamos a hacer un equipo con Baisu para que vean que también es muy bueno. Ellos son los que tienen que priorizar aquí los ataques. En el caso de Alhacen, por ejemplo, estoy llevando Alhacen también en baja inversión. O sea, tú puedes tener una espada a nivel 90. Pero yo lo voy a llevar con una espada a nivel 1. La Najida también había ido con una arma a nivel 1. Vamos a hacer este equipo de aquí. Déjeme ver nada más que la Yao Yao tenga Recuerdos del Bosque porque no me acuerdo. Tenía Recuerdos del Bosque con Favonius. ¿Cuánta recarga tenía? 158. Probabilidad crítica, ¿cuánto tenía? 46. Ya, está bien. Se suben los talentos de Najida. La elemental principalmente. En este equipo de aquí, lo que priorizamos es tirar la elemental de Yao Yao. Elemental de Xingqiu. Ulti de Xingqiu. Elemental de la Shogun Raider. Vamos tirando aquí la ulti de Alhacen y vamos pegando básicos con Alhacen. Tanto la Yao Yao, que está aplicando dentro. Y también que está bajando resistencia. Pues nos están ayudando a hacer el daño. Elemental de Alhaitan por aquí. Seguimos pegando el daño. Y ya estaría, ¿no? Este equipo de aquí. Tenemos que volver a hacer la rotación. Volver a hacer la rotación. Si de repente, pues, ves que el enemigo también tiene una fase de animación en la cual no es necesario ya tirar ultis. Pues puedes pegar solamente con Shogun Raider y con Alhacen por aquí, por ejemplo. Para no estar gastando las ultis de todos los personajes. Y así ahorrarte un poquito para la siguiente parte, que sería esta de aquí, ¿no? Y aquí otra vez vuelves con elemental de Shogun Raider. Elemental aquí la Yao Yao. Por aquí pegas el elemental de Sin Q. Ulti de Sin Q. Ulti de Alhaitan. Y te pones a pegar los básicos de Alhaitan. Si de repente necesitan una guía de Alhaitan. Tienen en mi canal de YouTube el funcionamiento de este equipo. Para poder sacar el máximo daño posible. Recuerden que Alhaitan tiene un arma a nivel 1. Por eso es que está pegando poco. Como pudieron ver, ese equipo de Alhaitan. Con un arma a nivel 1, el Alhaitan. Podría avanzar totalmente en el abismo. Obviamente, si tú tienes un arma mejor, vas a hacer más daño. Pero el daño principal de este equipo vendría a ser la maestría elemental y las activaciones de Hyperbloom que está haciendo Shogun Raider. Hay otros equipos también. Por ejemplo, el de Baizu. Baizu con doble hidro también. Incluso podrías colocar en vez de Yelan a Furina. En este equipo sí va a pegar bastante más el equipo. Porque mi Furina es C3 y mi Baizu cura bastante. Así que pues, va a ser más fácil. Voy a ver si tiene Baizu su set. De Recuerdo del Bosque. Tiene Favonius. Sí le falta una pieza de Recuerdo del Bosque. Le voy a colocar una aquí de Probabilidad Crítica. Y ya estaría. En el caso de este equipo es muy fácil de jugar. Porque Baizu va a curar todo. También puedes utilizar a Yao Yao. Y en ese caso te pones a pegar con cualquiera de los personajes. La verdad. El que tenga Favonius. ¿Ok? Entonces la rotación sería igual. Siempre el elemental de Shogun Raiden primero. Ya me he olvidado de mencionarlo antes. Elemental, ulti de Furina. Elemental, ulti de Baizu. Y luego elemental y ulti de Sinqiu. Y te pones a pegar con Baizu. Básicos. Te pones a pegar básicos con Baizu. Les recuerdo que mi Furina es C3. Por eso que este equipo está pegando así también tan brutal. O sea, los Hyperloons están pegando muy fuerte. Pero es que todo el equipo está pegando muy fuerte. Baizu en este caso es el que llevaría Recuerdos del Bosque. Se puede llevar con una Furina C0 sin problemas. No hay ningún problema en llevar una Furina C0 aquí. Va a ir bastante bien. Y fíjate que Baizu solamente tiene que pegar básicos. Pero Baizu tiene que pegar básicos de cerquita. Un equipo más free to play sería utilizar el equipo de Yao Yao, Viajero Dendro, Sinqiu o Yelan de repente quien tengas. Pues la Shogun Raiden. Yo de todas maneras le recomendaría siempre tener un personaje de curación. Porque Shogun Raiden a diferencia de Kuki que hace exactamente lo mismo. Kuki si cura. Y te da pues supervivencia. Cosa que Shogun Raiden no te da. Lo que Shogun Raiden te da principalmente es ataque a distancia de los Hyperloons. Porque puedes estar atacando con por ejemplo Najida. Y Najida puede estar a distancia. Y también te da un poquito más de velocidad a la hora de atacar los Hyper. Pero serían básicamente lo mismo que Kuki. Así que pues si de repente tú incluso me dices. Oye Mario pero entonces mejor saco a Kuki espero. Y la Shogun Raiden pues ya la saco de repente en un reroute. Es que lo puedes hacer. Porque la Kuki cumple el mismo punto aquí. Si tienes una Kuki y la subes al 90. Y la llevas full maestría cumpliría el mismo equipo. Vamos a hacer este equipo también. En este equipo igual. Empiezas con Elemental de Shogun Raiden. Elemental, Ulti el Viajero Dendro. La Elemental y Ulti es Sinqiu. También si eres bueno esquivando. Pues no ocupas una Yao Yao. Pero también podrías colocar un escudo. Un personaje de Krio también. Que me había olvidado. También se puede llevar un personaje de Krio. En ese caso para congelar. También para que el Dendro con el Krio. Pues se llevan bastante bien. Para un equipo así como de Hyperloom. Porque puedes mantener el aura. El aura de Hydro. Y así hacer un poquito más de daño con los Hyperloom. O sea porque hay más de los Blooms en el suelo. En el campo. Eso también es bastante útil. Así que lo recomendaría también. Llevar una Rosaria tal vez. Hay gente que hace Rysely Hyperloom. Ayaka Hyperloom. Eso ya son exageraciones. O sea no utilizaría un personaje de 5 estrellas. Pero si un personaje de 4 estrellas. Como una Rosaria. Para no gastar pues tanto. Pero lo puedes hacer también. Que quede claro en ese sentido. Y pues ya estaría ¿no? Igualito. Mira fíjate que pues el daño viene de los Hyperlooms. Está pegando ahí la Shogun Ray de como 40 casas. Este enemigo derrotado ¿no? Normalmente pegan los Hyperlooms de 34 y 35 casas. Así que ese es el daño que deberías conseguir. ¿Qué otro equipo más de Dendro podríamos hacer? El de Tignari. Ese equipo. Se puede con Yao Yao también. A ver voy a armar a mi Tignari. Porque no lo tengo armado. O si. Maestría. Daño Dendro. Daño crítico. Un equipo de Tignari. También podría ser el de Furina. Con Baizu. Shogun Raiden. Aquí pues. Vas potenciando el daño de Tignari. Con Furina y Baizu. Y aparte pues estás haciendo algunos Hyperlooms con Shogun Raiden. Sin embargo. Es un equipo algo caro la verdad. Se puede utilizar también a Yao Yao. Se puede utilizar a Sinkyu. Pero en el caso de utilizar un Sinkyu. Pues tienes que estar pegando básicos de vez en cuando. Y con Tignari quieres estar pegando cargados. Entonces la rotación sería algo así. Elemental de Shogun Raiden. Aquí elemental de Tignari. Elemental de Furina. Elemental de Baizu. Y te pones a pegar aquí el cargado de Tignari. El cargado de Tignari. Ulti de Tignari. Elemental de Tignari. Otra vez cargado aquí. Otra vez cargado acá. Y ya estaría. En suma es el daño de todo el equipo en realidad. Es el daño de todo el equipo. Ya con eso tendríamos un equipo consistente. Igual si quieren ver las builds de todos mis personajes. Les recuerdo que están todas en TACTER. Pueden buscarlas ahí en TACTER. Mario-Bajo Destroyer. Y pueden ver todas mis builds ahí. De todos los personajes que están viendo en este momento. Es un equipo de Hyperlune sí. Pero considero que es algo caro. O sea. Puedes hacer otro tipo de equipos. Que no consuman tanto. Personajes 5 estrellas. A ver. Creo que de Shogun Raiden. De Hyperlune. Ha quedado bastante claro. Que necesitas un personaje de Dendro. Un personaje de Hydro. Que necesitas un set de recuerdos del bosque. En el personaje de Dendro. Y que Shogun Raiden necesita mucha maestría elemental. Y nivel 90. Eso es lo básico para continuar con un equipo de Hyperlune. A pesar de que parezca complicado. En realidad es más simple de lo que crees. Porque hay otras situaciones donde quieres llevar a Raiden. Pero tienes que colocarle probabilidad crítica. Daño crítico. Ataque porcentual. Daño electro. Que pues ahora lo vamos a ver. El otro equipo muy muy recomendado. Es el equipo de Val National. En este equipo el daño recae principalmente en Xiangling. Igual les voy a mostrar ahora. Que es lo que tiene cada uno de estos personajes. Porque en los otros equipos era más fácil. En este equipo vamos a repasar. Que es lo que tienen estos personajes. ¿Ok? En Bennett. En Bennett tiene los artefactos de instructor. Son lo mejor. Le pones un reloj de recarga. El instructor le va a dar maestría a Xiangling. Lo cual le va a permitir hacer más daño de vaporizado. Es importante que Bennett tenga el mayor ataque básico posible. Si tú de repente tienes la espada de madera vas a llegar a 560. Si tú tienes esa espada 608. Si tú de repente le colocas esta espada pues vas a llegar a 674. Voy a colocarle esta espada igual para que vean el máximo daño en un Val National. En el caso de constelaciones todas son bien bienvenidas en este tipo de equipo. Porque repito. El daño, tiro que da a esto. Va a servir para que Xiangling haga más daño. En talentos lo importante es la habilidad definitiva. Donde vamos a darle más ataque a todo el equipo. Y en stats lo más importante en un Bennett es que tenga recarga. Si tiene entre 190 o 200 está bien. Eso es lo único. En el caso de Xiangling vamos a priorizar en ella la captura. Sin embargo si tú tienes de repente otras armas. Puedes colocarle perdición del dragón a ella. Y la captura a Shogun Raiden. Puedes colocarle la balada de los fiordos. Y puedes colocarle la captura a Raiden. Puedes colocarle la captura a ella. Y el arma de Shogun Raiden a Shogun Raiden. No hay problema. Pero trata de priorizar siempre que ella haga el máximo daño. Para que se te haga más fácil romper a todos los enemigos. ¿Ok? Entonces. Si tenemos un arma de recarga de energía. En un equipo de vaporizado. Tenemos que priorizar un reloj de maestría elemental. Con estadísticas de probabilidad crítica y daño crítico. O sea. Tiene que ir fuerte. En el cáliz de daño piro. Tiene que llevar probabilidad crítica y daño crítico. Puede llevar ataque porcentual. De manera temporal de repente. En el caso del casco. La tiara tiene que ser de probabilidad crítica. O daño crítico según te falte. Hay gente que pues tiene el arma de Sino por ejemplo. Y en ese caso le pones daño crítico nada más. Yo le he puesto daño crítico. Porque tengo buena subestad de probabilidad crítica. Y daño crítico en cada uno de mis artefactos. Pero eso no se va a cumplir siempre. Si ves que te falta probabilidad crítica. Trata de ponerle pues aquí. Probabilidad crítica. Eso te das cuenta. Si es que vas a los detalles del personaje. Y te das cuenta que tienes pues. Menos de 50% de probabilidad crítica. Trata de al menos tener 50%. Eso es lo que yo recomiendo. Aún teniendo la captura. Es lo que recomiendo. En el caso de las constelaciones. La importante es la C4. Tú puedes tener menos constelaciones. Y pasarte el abismo. Da igual en realidad. Pero la importantísima es la C4. Porque te expande 4 segundos más. La habilidad definitiva de Xiangling. Lo cual es un montón de daño extra. En el caso de la C5 y la C6. No son importantes. La C6 más importante para equipos con Arlequil. Los talentos. Lo importante es la ulti. Porque eso nos va a dar todo el daño total de Xiangling. Así que eso es lo que tienes que subir al máximo. Y en atributos tienes que llevarla pues en 300 de maestría. 50 de prob. Está bien. 60 de prob. Si puedes. Si puedes más prob. No hay problema. Y la recarga puede estar bordeando entre 190 a 200. No hay ningún problema. Va a ser incluso mucho más fácil poder tener menos recarga de energía. Siempre y cuando tengamos favonios en Sinkyu. O en Shogun Raiden. En el caso de Sinkyu. Lo estoy llevando con favonios. Es mucho mejor que sacrificio. Porque la sacrificio. En la siguiente rotación. Te vende un poco. Porque tienes que estar un segundo en campo. Sin hacer nada. Ustedes se darán cuenta. Los que tienen sacrificio. Tienes que tirar dos patadas. Te demoras más. En la siguiente rotación. Pues tienes que esperar un poco más. Te demoras un poco más. Lo que quieres hacer es. Tratar de acortar tiempos. Y con favonios. Pues de una patada. Ya regeneraste todo. Pero depende. De los refinamientos. Si tú tienes refinamiento 1. Vas a tener que llevar 250 de recarga. Ya sea sacrificio. Ya sea favonios. Si tú tienes refinamiento 5. La recarga de Sinkyu baja a 200%. ¿Ok? En el caso de artefactos. Le he puesto nobleza. Le he puesto artefactos. Igual que tengan críticos. Críticos. Daño hidro. Su probabilidad crítica con críticos. En el caso de constelaciones. La más importante es la C2. Pero al final. Todas las constelaciones te sirven. Sobre todo la última. La última puede reducir en un 20% la recarga que tú necesitas. O sea. Si de repente te recomiendas 200 de recarga. Como lo que he hecho ahora. Puedes bajarle con esto un 20% y dejarlo en 180. Por ejemplo. Y en el caso de los talentos. La elemental y la ulti es lo más importante. Pero sobre todo la ulti. Porque él también hace daño. Sus stats están así. 60. 160 y 220 de recarga en esta ocasión. Puede bajar la recarga. Pero ahorita pues. Vamos a dirigirnos con Shogun Raiden ya. En este equipo. Shogun Raiden. Está yendo con Favonius. Le vamos a colocar su set de emblema. Que tiene que tener buenas estadísticas. Buenas estadísticas. Ataque porcentual. Con buenas estadísticas. Su daño electro. Y su tiara de probabilidad crítica. Con daño crítico. En el caso de las constelaciones. Obviamente que van a venir bien. Pero ya teniendo constelaciones. Ya no trataría de llevarle tanto una Favonius. Ya le colocaría otras armas. Si es que vas a hacer este tipo de equipo. En el caso de los talentos. Este talento lo dejas a nivel 1. La elemental la dejas a nivel 9. La ulti la puedes coronar si tú quieres. En el caso de la elemental. Digo la elemental a nivel 9. Porque te da un aumento de daño de habilidad definitiva. Hasta nivel 9. En el nivel 10 no te da nada. Así que por esa razón. No recomiendo gastar recursos en esta habilidad. Entonces la recomendación sería aquí. Talento al 1. Talento al 9. Y talento al máximo. De lo posible. Sería el 10 en todo caso. En el caso de llevarla a Hyperlune. No se mejoran los talentos. Porque no es necesario. Por si acaso si quedó dudas. Y en el caso de los atributos. Tiene que ir con bastante probabilidad crítica. Bastante daño crítico. 200 de recarga si va con Favonius. 230 si va con otras armas. Y 250, 260 si es que va con su propia arma. La rotación de este equipo es bien fácil. La elemental de Shogun Raiden al inicio. Empezamos con ello. Luego ulti Sin Q. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Pasamos a Xiangling con la ulti. Elemental de Xiangling. Y pasamos luego con Xiangling. A recargar energía al equipo con la Favonius. Y otra vez volvemos aquí con Shogun Raiden. Fíjense los daños de Xiangling. Que está pegando aproximadamente 68k. Cada vez que hace los vaporizados. Y de una sola rotación básicamente ya este enemigo ha caído. Ya está vencido. Solamente falta que haga su siguiente animación. O sea con una sola rotación ya está roto este enemigo. Con todos los 68k que hemos estado haciendo de daño. Volvemos a hacer la misma rotación. Ulti de Xiangling por aquí. Elemental de Xiangling. Elemental de Xingqiu. Y ulti de Shogun Raiden por acá. Y ahí volvemos con este enemigo que es el centro. Y fíjate que ahora pues que está derrotado. Está pegándole 80k la Xiangling. Sin ningún buffo del abismo. No ha habido ningún buffo del abismo que permita que ella haga más daño. Sino que repito. Es ella el núcleo de este equipo. Es Xiangling. Mucha gente confunde que es Shogun Raiden. Porque ven el tajo grande. Que pues es 100k o 150k. Si es que la Shogun Raiden tiene constelaciones. Pero es Xiangling repito. El personaje más fuerte de este equipo. Por el cual deberías mejorar más a Xiangling. Y luego enfocarte más en Shogun Raiden. Yo igual en Shogun Raiden no la tengo descuidada. Por eso es que mi Shogun Raiden está pegando bastante. Aún teniendo Favonius. Pero por ejemplo. Si queremos pegar más aún todavía. Podríamos buildear a Shogun Raiden con una lanza un poco más fuerte. Vamos a colocarle su arma de luz del cegador. Que pues es su arma más fuerte. En ese caso me gusta más tener un reloj de recarga de energía por aquí. Aunque no hay mucha diferencia en algunos casos. En mi caso de aquí. Pertinente. Voy a tratar de colocarle el reloj de recarga. Aquí está. El reloj de recarga. Y vamos a ir con este tipo de equipo. Si hacemos la rotación con este equipo. La ulti de Shogun Raiden va a ser mucho más fuerte. O sea va a pegar mucho más. Si tú estás tirando por estética. Pues si no quieres sacar la captura para Shogun Raiden. Pues puedes colocarle esta arma. Igual Xiangling como puedes ver está pegando un montón. 68k todavía sigue pegando. 68k. Y la Shogun Raiden pues también está pegando un montón. Hay que tratar de hacer la mayor cantidad de vaporizados con Xiangling. Si de repente tú ves que no estás haciendo vaporizados. Lo vas a notar porque no estás aplicando suficiente hidro tal vez. Trata de juntarte un poquito al enemigo. Porque Sinkyu también está aplicando hidro con su elemental. 200k como pueden ver en este golpe de Shogun Raiden. Con el enemigo derrotado. Normalmente creo que con esta arma debe estar pegando sus 150k. Tácter es mi página web. Donde subo las builds y guías de todos mis personajes. Poco a poco estaré subiendo una guía nueva. Y en cada guía nueva voy a estar sorteando al menos una bendición lunar. Así que atentos. Guarden esta página web. Porque constantemente voy a estar sorteando bendis en las publicaciones nuevas. Que puedes ver por aquí. Cuando pues aparecen. Ahorita estamos con la guía de Molani. Si hago una guía de Kinnich. Ténganlo por seguro que va a haber sorteo de bendición lunar. Así que atentos. En este equipo igual se pueden hacer configuraciones más agresivas. Para que Xiangling haga más daño. Pero no es lo más importante de este video. Porque este video trata de Shogun Raiden. Así que pues vamos a seguir enfocándonos en ella. Si igual quieren hacer ese tipo de equipo más agresivo. Para que Xiangling haga aún más daño. Les recuerdo que pues aquí tendría que llevar Shogun Raiden geoarmada. Y tal vez Xiangling armas de 5 estrellas. O el arma de aleta corta olas. Igual un video solamente del Ban National. Voy a hacer más adelante. Explicando cómo hacer más daño con Xiangling. Y también un video solamente del Hiper Carry. Mostrando cómo hacer más daño con Shogun Raiden. Pero de momento continuemos con Shogun Raiden. ¿Y cuál sería el reemplazo de cada personaje? ¡Ah! Muy buena. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Te voy a poner el video. 2x02. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Me comentó si vale la pena por ejemplo llevar a Yelan. Claro que vale la pena. Vamos a llevarlo. ¿Qué pasaría si llevamos a Yelan? La rotación es la misma. El problema real con Yelan en este equipo. Es que Yelan no aplica tanto hidro como Sinkyu. Y al no aplicar tanto hidro como Sinkyu. Y al consumirse el hidro con el electro de Shogun Raiden. Lo que va a pasar es que Xiangling no va a poder vaporizar. Y si no puede vaporizar Xiangling. Pues perdemos casi todo el daño. Pero igual se puede hacer el equipo. Hay que tener cuidado nada más. Y saber identificar si estamos vaporizando realmente con Xiangling. Esos 68k deben mantenerse. Así que vamos con este equipo. Elemental de Shogun Raiden. Ulti de Yelan. Ulti del Bene. Elemental del Bene. Ulti de Xiangling. Elemental de Xiangling. Ah también Yelan que dura un poquito menos la aplicación de hidro. Eso también tiene que tener en cuenta. 155k. Aquí mi Shogun Raiden que mantiene su arma. 65k que está pegando la Yelan. Y vieron que pegó varios 26k. Esos varios 26k era que no había vaporizado bien. También podríamos cambiar un poquito la rotación. Y no tirar la ulti de Yelan al principio. Sino ulti del Bene. Elemental del Bene. Ulti de Xiangling. Elemental de Xiangling. Elemental de Yelan. Y ulti de Yelan aquí. Para que por lo menos dure un poquito más esa ulti de Yelan. Y esté aplicando hidro después. Y aquí los vaporizados. A ver si sale. 73k. 73k. Eso es lo que pasaría. En el caso de Furina. Hay que tratar de tirar la elemental y la ulti de Furina al inicio. Para que pues el daño vaya aumentando. Entonces vamos con la elemental de Shogun Raiden. Elemental ulti de Furina. Recuerden que en este equipo por si acaso. También Furina no aplica suficiente hidro. Por lo que tendríamos que tener mucho cuidado. A la hora de hacer los vaporizados. Igual no importa mucho porque. Aunque hagan los vaporizados entre Xiangling. Y en el caso de Furina. Pues Furina. Igual tienes un montón de daño. Porque Furina aumenta mucho el daño. De manera muy agresiva. Eso sí. Ten en cuenta que tal vez un Bennett. Con constelación cero. Constelación baja. Pues tal vez te incomode a la hora de. Recuperar. La energía. La curación. Perdón perdón. Y en el caso de Furina. Es un poquito más tedioso. Llevarla. Aquí. Por el tema de la recarga. Ten cuidado. Cuando tenga su arma. Trata de llevar una recarga justa. Para poder. Bueno la mataron ahorita. Vamos a reintentar. Un problema que tuve aquí. Es que pues Furina. Pues se baja la mitad de la vida. Y pues Bennett. No es capaz de curar a todo el equipo. Y quería explicarlo. Pero justo me dieron un golpe. Pero. Tendrías ese problema constante. Ten cuidado. Ten cuidado. Yo te sugiero que tengas cuidado. Este equipo pega fuerte igual. Este equipo va a pegar fuerte. Pero. Tiene esa pequeña dificultad. Que pues. A la hora de enfrentar. Enemigos. Puede ser que Furina. No esté. Del todo. O sea. No te va a curar al equipo completo. Entonces todo el equipo va a estar totalmente desarmado. Hay que tener mucho cuidado. Podrías por ejemplo. Hacer una elemental aquí cargada. Por ejemplo. Ir generando ya partículas aquí. Y. Y que Furina vaya curando al equipo un poquito. ¿Ves? O sea. Puedes hacer eso. En. En ciertos puntos de la rotación. Para. Poder aprovecharlo. ¿No? En. Esta. Esta curación que tiene Furina adicional. Y ya luego. Puedes vencer a los enemigos con. Con Shogun Raiden. ¿No? Con Shogun Raiden y Xiangling. En este equipo. Que son las dos que están pegando. Entonces. Ya saben que hay un riesgo. Pero también saben que hay una forma de jugar a Furina. Yo estimo que con unos. 140. 160. Estaría bien. Siempre y cuando tú golpees bien. Los golpes de Shogun Raiden. ¿Verdad? Puede. Puede bajar la recarga de energía. De Furina. Al estar Shogun Raiden en el equipo. Ya que ella puede. De recargarle al equipo. Bastante bien. Así que trata de llevar entre unos. 140. A 160. Aproximadamente. No lleves como yo. Pues 100%. ¿No? Luego hay otro equipo. Bastante interesante. Que sería Conchebrius. En esta parte. Pero. En este caso. La build de Bennett. Y de Xiangling. Cambia. En este caso. Bennett va con nobleza. Y tenemos que quitarle el instructor. Y Xiangling. Ya no va con reloj de maestría. Porque no estamos haciendo vaporizados. Iría con reloj de ataque porcentual. ¿Ok? Entonces vamos a hacer. Esos cambios. Y vamos al abismo ahorita. También tengo que decirles algo. Hay una cosita adicional. Que tengo que hablar sobre Chebrius. Porque ha salido un nuevo set de artefactos. Y ese set de artefactos. Para este tipo de equipo. Y para el Hypercarry. Es God. Porque hay un aumento de daño. Antes no lo teníamos. Así que pues. Empezamos aquí la rotación. Con Elemental de Shogun Raiden. Con Elemental de Shogun Raiden. Ulti de Chebrius. Elemental Carga de Chebrius. Ulti del Bene. Elemental del Bene. Ulti de Xiangling. Elemental de Xiangling. Y Ulti de Shogun Raiden. En este equipo. Tanto la Shogun Raiden. Como Xiangling. Son los personajes que hacen daño. Fíjense que la Xiangling. Está pegando creo que 38k. Y la Shogun Raiden. Pues estaba pegando también bastante fuerte. Recargamos energía para Xiangling. Y ya estaría. Comenzamos la rotación otra vez. A ver. Con Elemental de Shogun Raiden por aquí. Hay que tener cuidado. Hay que hacer la sobrecarga. Hay que aplicar el Electro. Si no aplicamos el Electro. Y hacemos sobrecarga. No tendría mucho sentido aquí. Luego hacemos el cargado ahí. Elemental. Pasamos a Bene. Ulti de Xiangling. Elemental de Xiangling. Y Ulti de Shogun Raiden por acá. Pegamos 200k a este enemigo. Y seguimos por aquí. La Chebrius lo que hace es bajar resistencia. Y aumentar el ataque de este equipo. Por eso es que. Tanto Shogun Raiden como Xiangling. Pegan un montón. En este tipo de equipo. Es muy importante. Que la Chebrius. Lleve la mayor cantidad de vida posible. En sus artefactos. O sea. Reloj de vida porcentual. Cali de vida porcentual. Y tiara de vida porcentual. En el caso de los talentos. Puedes subir la habilidad elemental. Un poco más. Puedes subirlo un poco más. Si es que quieres curarte. La Chebrius. Desde C0 está bien. Puedes sacarle a C1. Para que dé un poquito más de recarga. A los personajes. Cuando hagan sobrecargas. Y la C6 también es buena. Te da un bono de daño adicional. Para los personajes. Que en este caso. Sería Shogun Raiden. En arma. Pues yo recomiendo la Favonius. Por el tema de que. Pues igual te agrega un poco más de recarga energía. Pero si estás Shogun Raiden. Igual podrías utilizar. Borla Negra. Dependiendo de que. Si pues llegas a los 40k de vida. Con Chebrius. Está también perfecto. Puedes utilizar. No recomiendo tanto esta arma. Porque igual te da regeneración. Pero. Bueno. Ya depende de ti. Yo la verdad que. Prefiero recomendar Favonius. Sobre las dos anteriores. Pero ahí lo tiene. También funciona. Ok. En ella solamente importa la vida. E importa que. Tenga este set de artefactos. Por si acaso. Este equipo de aquí. También funciona. Como si fuese. El equipo de. Chebrius. O sea. Tienes un equipo de sobrecarga. Y aumentas tanto el daño de Shogun Raiden. Como decían. En el equipo de Kazuha. Pues te sirve para juntar enemigos. Pero ten cuidado. Es un equipo de sobrecargas. Y pues igual van a salir. Volar uno de los enemigos pequeños. Pero funciona igual. Kazuga que Chebrius. Por si acaso. Existe también el equipo de electrocargados. Con Shogun Raiden. El arma de Jin. Va a ser. Espada de Favonius. Los artefactos. Sombra verde esmeralda. En reloj. Ataque porcentual. En cáliz. Ataque porcentual. Y en tiara. Proalidad crítica. Y talentos. Solamente vale mejorar la ulti. En atributos. Deberías tener bastante ataque. Y bastante. Proalidad crítica. Para activar Favonius. Y la recarga. Pues con la Favonius. Es suficiente. La rotación en este equipo. Sería. Tirando elemental de Shogun Raiden. Elemental. Ulti de Furina. Elemental. Ulti de Yelan. Y bueno. Cuando este enemigo. Pues caiga. Y tiramos la ulti elemental. Y de ahí. Vamos con la ulti de Shogun Raiden. Y vamos pegando con Shogun Raiden. Ahí sus golpes básicos. Cargados. Básicos. Cargados. Básicos. Cargados. Y pues. Suma. Todos los daños que tenemos. De todo este equipo. Es que. Podemos hacer el daño total. Tanto Furina. Como Yelan. Están haciendo los daños. Jin por aquí. Pues colocando el Sombra Verde Esmeralda. Y pues. Ya. De ese trajo reventarían. ¿No? Ya luego. Pues los golpes de Yelan. Los golpes de Furina. Y de Shogun Raiden. Hacen el resto. Este equipo no me gusta tanto. Esto porque. Repito. No veo un daño tan potente. De Shogun Raiden. No veo un número grande de Shogun Raiden. Pero si. Veo un número en suma. De todos estos personajes. Que están haciendo daño. En continuidad. En ese equipo. También podrías utilizar a Mona. También si quieres. Pero la verdad es que. Es un equipo. Totalmente por diversión. No considero que sea. Un equipo efectivo. Simplemente es porque. Está divertido y ya está. Bueno. Recuerden que este equipo. Es más por diversión. No considero que sea. Un equipo súper potente. Pero. Está divertido. No. Igual para qué jugamos este juego. Si no nos divertimos. Algo así sería la rotación. Y pues cuando tiramos la ulti. Shogun Raiden. Pues hacemos descendente. ¿Cuánto pegamos por descendente? Bueno. Estoy pegando 47k. 48k. No considero que sea mucho. Pero. Son cosas que se pueden hacer. Gracias a. A Sian Yugot. ¿No? ¿A qué enemigo nos tenemos que enfrentar? El de acá. Tiramos la ulti de Shogun Raiden. Y hacemos la de Randy Orton. ¿No? Washow. 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 Ahí está. Listo. El equipo de Shogun Raiden. Hipercarry en C0. Yo les he dicho. Que sí. Es posible hacer este tipo de equipo. Sin embargo. Les repito. Por si acaso. Este tipo de equipo. Puede ser que en algunas cuentas. No tengan tanto daño. Así que. Recomendaría utilizar el Val National. Con Sean Link. Con CQ. Para que ellos hagan el daño. Y que Shogun Raiden. Igual haga un daño adicional ahí. Porque este tipo de equipo. Depende de. Mucho. De. Tener. Zara C6. O Shogun Raiden C2. En mi caso. Que yo tengo. Zara C3. Pues vamos a hacer un daño. Mucho menor. Pero es suficiente. Incluso para pasarse el abismo. Elemental de Shogun Raiden. Ulti de Echebrius. Elemental carga de Echebrius. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Ulti de Zara. Elemental de Zara. Y volvemos por aquí. Y tiramos la ulti de Shogun Raiden por acá. 233k. Eso es lo que está pegando una Shogun Raiden. En un hiper carry de C0. Que sigue siendo buen daño. Si. Pero. No es un daño que a mi. En lo personal. Me convenza. Decir. Bueno. Es un daño super bueno. Para. Hacer el abismo lo más rápido posible. Si te das cuenta. Pues es un poquito más pesado. ¿No? Pero. De que se puede hacer. Se puede hacer. O sea. No hay problema. Se puede hacer este tipo de equipo. El daño se basa solamente en Shogun Raiden. Pero. Ya en C0. Pues te das cuenta. Que un hiper carry. Incluso con. Con arma. Es una Shogun Raiden. Hiper carry. Con arma. Vamos generando partículas aquí. Que me falta un poquito de recarga. Igual aquí. De repente. Le pongo. Pues un poquito más de recarga. A la Zara. ¿No? A ver. Elemental cargado aquí. Ulti del Bennett. Elemental del Bennett. Ulti aquí. Elemental. Y ulti de Shogun Raiden por acá. No pego crítico esta vez. No pego crítico. Que también es. Otra cosa a la que te expones. Por. No tener de repente. Pues. Suficiente probabilidad crítica. ¿No? Bueno. Igual. La Shogun Raiden. No es que pueda tampoco colocar. Tanta probabilidad crítica. Es. Es el. El límite. Es el límite. Nada más. Y bueno. Aquí se pone escudo. ¿No? A menos mal. Bueno. Ya está. El tiempo que ha tomado. El tiempo que ha tomado. Aquí ustedes pudieron confirmar. Un equipo de hiper carry. Teniendo una. Chevrius. C1. Y teniendo. Una Zara. Con constelación 3. Ya ustedes. Lo dejo a su opinión. Si les conviene hacer un equipo de hiper carry. Con una Shogun Raiden. En constelación. Básicamente. Cero. A mí. En lo personal. No me convence. Que tengas un daño de 200k. Y luego. Todo ese daño. No te sirve para romper a un enemigo. Como si lo hemos hecho con otros equipos. No me convence. Pero si ustedes. Quieren hacerlo. Adelante. Aún así. Puede ser que te salgan constelaciones de Zara. Y o constelación 2 de Raiden. ¿No? En ese caso. Pues. Vamos a hacer ahora sí. Un equipo de hiper carry. Muy fuerte. Hemos llegado a mi cuenta Europa. En mi cuenta Europa. Es mi cuenta secundaria. Pero tuve mucha suerte. Y en 100 deseos. Me salió una Shogun Raiden C3. No lo sé. Cosas del destino. En este equipo. Si tengo una Shogun Raiden. Muy fuerte. Así que les voy a mostrar. Cuánto daño puede hacer. Y configuraciones. Para que aún puedas hacer. Más daño todavía. Este tipo de equipos. No es que lo recomiende. Porque es muy caro. No necesitas este tipo de equipos. Para pasarte el abismo. Puedes pasarlo con equipos de Shogun Raiden C0. Pero si has hecho la inversión. A llegar a Shogun Raiden C2 o C3. Pues te recomiendo que hagas este equipo. Y que veas algunas cosillas por ahí. Como la build de Bennett. La build de Chebius. O la build de Sar. Ahora lo vamos a ver. A ver. Vamos con Bennett. A este Bennett. Lo tengo con Reflejo de las Tinieblas también. Lo tengo con Nobleza. Talento Coronado. Y 200 de Recarga. La Chebius. La tengo con Borla Negra. Con el set de Pergamino del Héroe. Es Constelación 5. Y está con talento nivel 12 de la habilidad elemental. No es necesario que esté al máximo nivel. Puede estar a nivel 1. O sea nivel 4. Cuando están activadas las constelaciones. Y con eso va suficientemente bien. La elemental es más que todo. Para que te dé más supervivencia. Nada más. Y en el caso de las stats. Está así. 24 de prop. Me gustaría en realidad. Llevar unas Favonius en este equipo. Porque he considerado que. Muchas veces la Zara tiene. Un poquito de problema de recarga. En este tipo de situación. Entonces Chebius lo suele resolver con esa Favonius. En el caso de Zara. Estoy llevando alas celestiales también. Estoy llevando el set de Emblema del Destino. Con reloj de recarga. Cali daño electro. Y tiara de pelea crítica con daño crítico. Las constelaciones aquí sí son todas. Tengo la sexta constelación. Que da 60% más de daño crítico. Y aparte. Pues tienes el talento del elemental al máximo nivel. O sea nivel 13. En atributos está con 78 de prop. 150 de daño crítico. Y 194 de recarga de energía. Tiene 1600 de ataque. Y por último. La cereza del pastel. Mi Shogun Raiden. Tiene su arma. Tiene constelación 3. Y tiene muy buenos artefactos de emblema. Aunque pueden ser mejores todavía. Eso lo considero. Este por ejemplo. Tiene 24 de daño crítico. 10 de prop. Esta pluma. Tiene 7 de daño crítico. 10 de prop. Pero tiene ataque. Reloj de recarga de energía. Con 13 de daño crítico. 7 de prop. 14% de ataque. El daño electro. Tiene 24 de daño crítico. Con 3 de prop. Me gustaría que salga un poco más de probabilidad crítica. Y la tierra es de probabilidad crítica. Con 28 de daño crítico. Así que pues. Bastante bien está. Aún así me gustaría que tenga mejores estadísticas todavía. Me gustaría. Pero pues. Bueno. La defensa nos ataca. Los talentos están 1, 9, 13. Están directamente enfocados en la mejor inversión. Para que el personaje saque a relucir lo mejor. Enfocándose más que todo en los artefactos. Y no tanto en subir coronas que no son necesarias. Eso ya lo dejo a su criterio de ustedes. Y en el caso de las stats. Está en 68 de prop. 150 de daño crítico. 270 de recarga de energía. Y 1559 de ataque. Elemental de Shogun Raiden. Ulti de Chebrius. Elemental carga de Chebrius. Ulti del Bene. Elemental del Bene por aquí. Ulti de Sara. Elemental de Sara. Y ulti de Shogun Raiden por aquí. Y ahí está. 567.000. Ha sido el daño del tajo de Shogun Raiden. Y ya pues los demás golpes después sigue pegando un montón. Hay que recargar energía. Hay que activar Favonius si se puede. Para que la Sara tenga un poquito más de recarga de energía constante. Y a este enemigo pues le hacemos aquí la elemental. Hay que buscar la elemental aquí de Chebrius. Ulti de Chebrius. Ulti de Sara. Elemental de Sara. No me gustaría tirar la ulti aquí. Pero ahí está. 547k de daño. Y ya pues esta sala se baja bien rápido. Este equipo como pudieron observar. Tiene un montón de daño acumulado en Shogun Raiden. Porque pues. Bene, Chebrius y Sara le están dando todo ese poder a Raiden. Y Raiden explota y revienta todo. Pero esto básicamente es por tener dos cosas. O Sara C6 o tener a Shogun Raiden con constelación 2 al menos. Igual en el caso de Shogun Raiden yo recomendaría la constelación 3 antes que el arma. Pero si te gusta el diseño del arma pues tírale por el arma. Lo más importante es su constelación. Y sobre todo la constelación máxima en daño de Raiden es la constelación 3. Mucha gente piensa que hay que sacarle más constelaciones. No hay que sacarle más constelaciones porque esas constelaciones de aquí no aumentan el daño de Raiden. O sea, digamos que cuando tú lo sacas C3 ya es como si hubieras sacado la C6 de Raiden. Hasta ahí nomás es el tope. Vamos ahora con Kazuha a probar este mismo equipo para que vean el daño que puede llegar a tener. Elemental de Shogun Raiden. Elemental de Kazuha. Ulti del Bennett. Ulti de Kazuha. Ulti de Sara. Elemental de Sara. Y Ulti de Shogun Raiden por acá. 537k. Hay que esperar que baje este enemigo para seguir pegándole. Y hay que recargar energía. Y hay que recargar un poquito más de energía por acá. Pero que ahora sí tenemos un poquito más. Ok, perfecto. A ver si le puedo pegar un básico. Elemental aquí del Kazuha. Ok, Ulti del Bennett. Me ha faltado un poquito de recarga de energía. Me ha faltado un poquito de recarga de energía. Ulti de Sara. Elemental de Sara. Y Ulti de Shogun Raiden por acá. Ok, 535k. Está bien. Listo. Como pudieron observar, pues en estos equipos. Depende, ¿no? Si tú tienes Kazuha C2. Obviamente vas a llegar a un poco más de daño. Este es un Kazuha C0. Así que podrías llegar a más daño en el hiper carry con ese tipo de Kazuha. Aunque pues igual Chebrius no se queda nada atrás. Yo igual les digo que vayan probando. Y dependiendo de la situación a la que se enfrenten. Pueden utilizar uno u otro. No recomendaría siempre llevar a Kazuha porque Kazuha es un elemento prácticamente indispensable hasta la fecha. Por lo que llevarlo de repente en otro equipo puede ser mucho mejor porque puede juntar enemigos. Cosa que no lo puede hacer otros personajes. En cambio, Chebrius va bastante bien aquí porque el daño de Raiden arrasa con todo. Y listo, se acabó. En cambio, Kazuha puede de repente ir en otro equipo. Y eso facilita mucho más la existencia también. Tengan eso en cuenta. No se cierren a que solamente Kazuha puede ser el mejor aquí. No se cierren a que Chebrius solamente puede ser mejor aquí. Sino depende. Depende de la situación. Bueno, creo que concluimos con este videito, ¿no? Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Recuerden, por favor, darle like, suscribirse, dejar un comentario bonito para el algoritmo. Y, pues, pasarse por aquí por Twitch. Que siempre estamos enseñando a pasar el abismo a toda la gentita preciosa que se pasa por aquí. E incluso, pues, hago abismos gratis de seguidores. Así que ya saben, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!